¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Halo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, familias! ¡Gracias! 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 ¡Nu brasileño! ¡Ok a verme! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 La voz número 8 Y yaas, yaas! Chau. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Bigüyorle L judicial! ¡Si are vengan! Ya un puse! ¡Corso, go por favor!! ¡Ale frame en el eje!! 식aco. ¡Corso! ¡Corso! Voy lustri empezar si – ¡No fuera todo el campo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Áod Por favor! ¡A algo para más! ¡Fifón! ¡Fifón, meaningés! ¡Suscríbete! 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 ¡Túrza, papiáticos y fútbol de la iglesia! ¡Mierdías que abuso a ver! ¡Muñiste! 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 ¡Gracias! ¡Viva APTEL! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No! ¡We have not been here! ¡We have not been here! ¡Auto! ¡No! ¡In to this world! ¡Viva it, Vaig! ¡Viva it, Vaigpo! ¡Viva it, Vaigpo! ¡Oh, my god! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Que consqueleanteuchtan un enero! ¡Gracias! ¡F suspected Frontal! ¡Gracias! ¡Genial! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Basto! 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 Copen, Copen! Copen, Copen! ¡Auco! ¡Vax Pan, Sánchez! ¡Viva la bola! ¡Ero neчно es o no! ¡Cop! ¡Cop! ¡Essín, Moreno! ¡Eso es el reto! ¡Ese es el reto! ¡Viva la bola! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!